Hola, ¿cómo te va Marcela? Estás visitando Buenos Aires y estamos acá en la Casa Museo de Carlos Gardel. Gardel es sinónimo de tango y mirá a vos la casualidad que murió en Medellín. Así que es una nota muy importante y me alegro mucho de que estés acá en la zona. Bueno, decime cuál es tu trabajo, tu proyecto, por qué visitan Buenos Aires y contame vos. Bueno, hola, yo soy Marcela Restrepo, soy comunicadora audiovisual. Vine a Buenos Aires con mi grupo, yo tengo un colectivo de cinco personas, nos llamamos de la calle Pilipos. Venimos becados por la alcantía de Medellín, Colombia, a hacer un trabajo de investigación. En este momento estamos en proceso de guión de un cortometraje infantil, dirigido y actuado por niños. Entonces, vinimos a conocer la cultura también y cómo viven los niños en Argentina. Porque queremos que el corto tenga un lenguaje universal. Entonces, que no solo sea del grupo de niños colombianos, sino conocer como muchísimos de las partes. ¿Cuántos así que están acá en Buenos Aires? Llegamos hace cuatro días. ¿Cuántos días? Hace cuatro días llegamos a Buenos Aires. Hoy vinimos a la Casa Gardeliana porque nos invitaron a un recital. Sí, viene Mariana Novoa y Agustín Colarix, es un pianista, es un maestro músico. Así que son dos profesionales que te van a dar conocernos. Bueno, y pues con muchas expectativas. Sí. Con muchas ganas de conocer el arte, la cultura argentina en cine. O sea, estamos buscando todos los eventos que tengan relación con nuestro trabajo. Sí. Bueno, yo te voy a... Por ejemplo, tenés el Tortoni, que es un café muy conocido. Desde el tiempo lo frecuentaba Borges, Gardel y otras personalidades. Y después tenés el Centro Cultural Borges, sobre la calle Florida. Y tenés el Centro Cultural Recoleta en Barrio Norte. Así que serían dos o tres lugares que vos tendrías que mirar con tu grupo. Bien, estoy a disposición. ¿Querés preguntarme algo? Dicenme algo, contarme algo. No, yo creo que ya es invitada. Después de pronto que nos sigan también en nuestra página de Facebook de la calle. Dale, ahora nos damos las direcciones. Y no, con mucha expectativa y contenta de estar en la capital del tango. Y también para mí, como colombiana, un lugar donde sea asesino. La capital universal del tango. Bueno, te agradezco la atención. Muchas gracias.